Y con puro corazón, esto es Luis Suárez y la Nueva, Nueva, Tuveza ¿Quién lo diría, que el tiempo marchitaría? Aquella flor, que a sus pies todos caían Hoy nada queda de su tensa manzanía ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Hasta su aroma también se le sumó Y de sus ojos el frío se escapó La misma magia que a tantos hechizó ¿Quién lo diría? Todo se le acabó Flor sin aroma, de tu perfume embriagador No queda nada, tú ya no tienes alma Flor sin aroma, será la vida que cobra lo que da O algún amor que amaste de verdad Hasta su aroma también se le sumó Y de sus ojos el frío se escapó La misma magia que a tantos hechizó ¿Quién lo diría? Todo se le acabó Flor sin aroma, de tu perfume embriagador No queda nada, tú ya no tienes alma Flor sin aroma, flor sin aroma Será la vida que cobra lo que da O algún amor que amaste de verdad Y con todo el sabor, para que la goces Coquetón ¡Gózala, coquetón! ¡Pedas los ríos! ¡Gózalo, gózalo! Flor sin aroma, de tu perfume embriagador No queda nada, tú ya no tienes alma Flor sin aroma, será la vida que cobra lo que da O algún amor que amaste de verdad Flor sin aroma, tu puesta